Para simplificar, primero vemos si es que los dos números se pueden dividir exacto entre 2, para lo cual deben terminar en cifra par. Como si terminan en cifra par, si se pueden, así que a cada uno. 60 entre 2 es 30, 76 entre 2 es 38 y como todavía terminan en par, de nuevo entre 2. 30 entre 2 es 15, 38 entre 2 es 19. Ahora, como ya no terminan en cifra par, ya no se pueden entre 2. Es más, 15 por ejemplo, entre los únicos números que se puede dividir abajo es entre 3 y entre 5, nada más. Pero justo 19 no se puede dividir entre ninguno de estos dos números, por eso, ahí acaba. Respuesta 15 diecinueve avos.